Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Amén Vamos a ir a Hechos hermanos por favor Hechos capítulo 1 verso 12 Si es tan amable vamos a estar en pie solo para leer el verso 12 Hechos capítulo 12 Perdón 1 Capítulo 1 verso 12 Si Hechos 1 12 Leemos la palabra dice así Entonces volvieron a Jerusalén Desde el monte que se llama Del Olivar El cual Está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Oramos Te damos muchas gracias padre por este tiempo Esta oportunidad que tengo de poder compartir Las escrituras con Nuestros hermanos Con todos los aquí presentes Y Te rogamos Señor que sea de bendición Guíanos Y Ayúdanos Habla a tu pueblo Habla al corazón de cada uno de tus hijos Para edificación Para exhortación Para consolación Señor Te lo pedimos En Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Gracias Muy amable Bueno hermanos Sean bienvenidos Una vez más A esta continuación Del libro de hechos Estamos estudiando el libro de hechos ya varios Domingos Nuestro tema se titula Los requisitos para ser apóstol Me tiene nervioso este tema Pero con la ayuda del Señor lo vamos a dar hoy Amén Estuvimos en pausa varios domingos Hoy vamos a retomar nuestra serie Solamente hemos visto dos temas Está bien fresco el libro de hechos Hemos visto la introducción al libro Y luego vimos un tema que se tituló Recursos para hacer la obra de Dios Del verso 1 al 11 Amén Hoy retomamos en el 12 Y con la ayuda de Dios vamos a tratar de terminar Este capítulo Básicamente hermanos lo que hemos visto hasta aquí Y es importante porque este es el eslabón que nos va a unir En este caso con lo que vamos a hablar hoy Es Que en el tema anterior El Señor Jesucristo Les dio a los apóstoles Los recursos Las herramientas que ellos iban a necesitar Para hacer la obra ¿Qué obra? La obra de evangelización Porque dijimos que la obra de salvación El Señor la terminó en la cruz Pero Encomendó a sus apóstoles La obra de evangelizar al mundo Llevar el evangelio A todo el mundo Y para eso Ellos necesitaban Los recursos adecuados Los recursos adecuados Hoy Lo que vamos a aprender hermanos es Que Aparte de los recursos adecuados Ellos necesitaban ser Los hombres adecuados Y había un problema Se necesitaba que fueran doce Y que los doce Fueran adecuados Para un evento muy importante El nacimiento oficial de la iglesia cristiana Entonces Justo antes de que la iglesia nazca La iglesia Necesita un hombre ¿Amén? Necesita un hombre Porque así estaba profetizado Ya lo vamos a ver Y básicamente Es sobre ese hombre Que vamos a estar hablando El día de hoy Primero vamos a hablar un poco Sobre el que dejó ese espacio Porque había uno Que era el doce Y en esta altura del mensaje Ya no está Y vamos a hablar un poquito también Del que va a ocupar El lugar de ese que ya no está ¿Ok? Entonces el tema pasado Verso uno al once Es Los recursos adecuados Del doce al veintiséis Con lo cual hoy vamos a terminar hoy Es Los hombres adecuados ¿Amén? Vamos a ver nuestro primer encabezado La obediencia de los apóstoles Leo del verso doce al catorce Hechos uno Doce al catorce Entonces volvieron a Jerusalén Desde el monte que se llama Del Olivar Que está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrados Subieron al aposento alto Donde moraba Pedro Y Jacobo Juan Váyalos contando si quiere conmigo Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Hijo de Jacobo Hijo de Alfeo Simón el celote Y Judas Hermano de Jacobo Todos estos perseveraban Unánimes En oración y ruego Con las mujeres Vamos a ver quienes eran esas posibles mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos ¿Amén? ¿Dónde tenemos que retomar esta historia? Esta historia la tenemos que retomar hermano Inmediatamente después de la ascensión del Señor La ascensión del Señor fue el tema pasado Fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos justo antes de volver al cielo Y fue ahí donde Él les dio los recursos que ellos necesitaban para evangelizar al mundo Les habló de esos recursos que necesitaban y que ya les había dado Cuando el Señor asciende Ya ustedes se deben de acordar del pasaje Pues Los que estaban ahí presentes se quedan mirando al Señor Que es llevado al cielo Un par de ángeles aparecen ahí Le dicen no se preocupen porque del mismo modo que ustedes lo venirse Así Él volverá un día Y cuando acaba esa conversación Lo que hacen las personas que están reunidas ahí Que son los apóstoles Es agarrar camino rumbo a una casa Una casa donde ellos habían estado En varias ocasiones Algunos creen que era la casa de la madre de Marcos Marcos fue un acompañante de Bernabé, de Pablo En sus viajes misioneros Y fue el que llegó a ser el escritor del evangelio de Marcos Que se cree que escribió el evangelio Porque Pedro el apóstol fue el que le redactó Le relató la historia del evangelio De la vida de Jesús Entonces ellos terminan de ver la ascensión Están en este lugar donde Jesús ascendió Y ahora se dirigen a esta casa Ahí es donde tenemos que retomar la conversación El tema perdón De la parte que dice Volvieron del monte del olivar Que estaba cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Si usted ha leído la Biblia Usted se dará cuenta que esta frase Camino de un día de reposo Es muy usada en el Nuevo Testamento Quiero explicar un poquito Qué es lo que significa O qué es lo que significaba en el Nuevo Testamento Esta frase Nosotros sabemos que para los judíos hermanos El sábado es el día de descanso Es un día que ellos no trabajan No hacen nada Estaba prohibido hacer trabajo Y también estaba prohibido Por tradición rabínica Caminar más de cierta distancia Se estableció una distancia A la cual después de haberse establecido Se le comenzó a llamar Como camino de un día de reposo Eso quiere decir que un judío No podía caminar en sábado Más de esa distancia Que ya había sido establecida Se cree que era más o menos un kilómetro Lo que estaba permitido caminar Poquito más, poquito menos Si usted quiere por el tema De diferentes medidas Nosotros usamos millas o kilómetros En la Biblia se usaba más codos Para hablar de distancia Se cree que esta distancia hermanos Fue determinada en aquellos 40 años Que Israel estuvo en el desierto En aquellos 40 años Que ellos iban acampando Perdón Llevaban sus tiendas por el tabernáculo Y cerca del tabernáculo Llegaban a un lugar Establecían el tabernáculo Y si usted ha leído Dice que todas las tiendas Se asentaban alrededor del tabernáculo El tabernáculo quedaba al centro Entonces la distancia se determinó Más o menos Tomando en consideración Lo que había de distancia Entre la última tienda En sábado Para poder caminar Y llegar hasta el tabernáculo Para adorar Entonces a esa distancia Se le comenzó a llamar Camino de un día de reposo Se entendía que la gente Podía ir y venir Al tabernáculo en ese día Esta explicación hermanos Es importante Porque si somos estudiantes De las escrituras Y llegamos a este tipo De frases o comentarios Es bueno que sepamos ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? De hecho hasta el día de hoy Si usted maneja Por comunidades Donde hay muchos judíos ortodoxos Y usted maneja En un sábado por la mañana Usted va a ver muchos De ellos caminando Van rumbo a la sinagoga Lo hacen a propósito De vivir cerca de una sinagoga Porque también tienen prohibido Usar el carro O todo tipo de artefactos Electrónicos Especialmente estamos hablando De judíos ortodoxos Porque hay varias alas También en el judaísmo Bueno Esa es la caminata Que los apóstoles han hecho Después de la ascensión Una caminata Más o menos Como de un kilómetro Para llegar Dice el pasaje Al aposento alto Este lugar Es muy importante Porque ya han sucedido Cosas importantes En el aposento alto Y todavía está por suceder El nacimiento de la iglesia En el aposento alto Dos cosas que se cree Que ya habían sucedido ahí Fue La última cena Lo que nosotros sabemos O llamamos La cena del Señor Que hoy vamos a celebrar Y también se cree Que fue en este lugar Donde estaban los discípulos La primera vez Que Jesús se manifestó A ellos Resucitado Entonces Este es el punto geográfico Al que ellos se dirigen Y a continuación El autor nos da Una lista De las personas Que están ahí Dice que está Pedro Jacobo Para no hacerle La historia larga Están once Ok Están once Y falta uno Y todos sabemos Quien es Judas Y Escariote Para estas alturas Él ya está muerto Más adelante Vamos a ver un poco Acerca de esta Trágica historia Todos los que estaban Ahí hermanos Estaban dice Orando Por eso le puse Por título La obediencia De los apóstoles Porque eso Los mandó A hacer el Señor El Señor Les dijo No se vayan De Jerusalén Esperen en Jerusalén Porque va a venir El Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Venga Entonces ustedes Recibirán poder Y llevarán el Evangelio A todas partes Del mundo Conocido De aquel entonces Podríamos pensar Por lo menos Tres peticiones Que están haciendo Los apóstoles Pensemos un poco Están pensando Señor Nos has encomendado Evangelizar al mundo entero Así que Ayúdanos Porque es una tarea Colosal Segunda Has prometido Que va a venir Tu Espíritu Santo Así que Danos paciencia Para nosotros Esperar Y hacer las cosas En su tiempo No Adelantarnos Y estaban pidiendo Seguramente Señor La tercera Dijeron esos ángeles Que tú vas a regresar Si regresas Entre más pronto Regreses Mejor Porque no luce Nada bien La situación Para nosotros Unos pobres Y débiles Galileos Que nos has mandado Evangelizar el mundo Entonces Es probable Que estas hayan sido Algunas de las peticiones En oración De los apóstoles Estaban en obediencia Haciendo lo que Cristo les había dicho Vayan y esperen Y ellos fueron a esperar Pero mientras Estaban esperando Estaban unidos En oración Es bien importante Hermanos Que nosotros En los momentos Difíciles de nuestra vida Y de espera Cuando alguna vez Nos toca Esperar en el tiempo Del Señor Que lo hagamos en oración Decimos amén Dice la Biblia Hermanos Que también Ahí había otras mujeres Estaba María La madre de Jesús Y sus hermanos Había muchas Marías Según los eruditos Hermano En los tiempos De Jesús De 100 mujeres 30 o 40 Se llamaban María Y de 100 hombres 30 o 40 Se llamaban Juan Habían Los nombres Eran muy repetitivos Muy comunes Y se cree aquí Que había Varias Marías Por ejemplo Algunos creen Que estaba María La esposa de Cleofas María y Marta Las hermanas De Lázaro María Magdalena Y que también Estaba María La madre de Jesús En esta reunión Notemos que aquí Lucas hermano No da un lugar De preeminencia A María La madre de Jesús La cuenta nada más Con las otras mujeres Que están ahí Con las otras Marías De hecho es la última Mención de María En el Nuevo Testamento De forma específica Mencionada por nombre Lamentablemente Sabemos que El catolicismo romano Ha hecho Toda una Una serie De ritos Y de dogmas Alrededor de esta Honorable mujer Porque fue una mujer Que nosotros Tenemos que honrar Amar y respetar Pues fue la madre De nuestro Salvador Pero También tenemos Que ser conscientes Que simplemente Hay cosas Que la Biblia No dice acerca de ella Y que se volvieron Más dogmas De la religión Por ejemplo La Biblia No enseña La inmaculada Concepción de María El catolicismo Si lo enseña La inmaculada Concepción de María Quiere decir Que se cree Que ella también Tuvo un nacimiento Virginal De la misma manera Que Cristo La Biblia No enseña La asunción Corporal De María Al cielo Esa La asunción Corporal Enseña Que María No murió Sino que ascendió Corporalmente Al cielo La Biblia No enseña La virginidad Perpetua De María También Sino que Nosotros Por las escrituras Sabemos que tuvo Más hijos Aparte de Jesús Pero la iglesia Católica romana Enseña La virginidad Perpetua Y tampoco La Biblia Enseña Su papel Como intercesora Ante Dios Por las almas De los hombres Pero lamentablemente La iglesia católica Romana La ha elevado Al nivel de intercesora Por eso es que Se puede Rogar a ella En el rosario O en los rezos Que se hacen En la iglesia católica Yo lo sé Porque yo estuve ahí Quienes más estaban Estaban los hermanos De Jesús Nosotros aquí Entendemos que Se refiere a hermanos Biológicos Que eran hijos De María Ok Y es curioso Que ellos estén aquí Entre los primeros Creyentes Porque los hermanos De Jesús Hermano No creyeron en él Al principio Lo rechazaron Y el mensaje Aquí hermanos Es que Algunas veces Se le puede presentar El evangelio A una persona Y a veces No ha llegado Su momento Porque Debemos entender Verdad que Seguramente El señor Jesús Obviamente Les habló A sus hermanos Del evangelio Ok Pero en vida Cuando Jesús Estaba en vida Ellos no creyeron En él Eso lo puede usted ver En Marcos 3.21 Juan 7.5 Dice que No creían en él Pero creyeron Después Cuando Jesús Murió Y Jesús Resucitó Entonces Los hermanos De Jesús Creyeron Y estaban Entre los primeros Creyentes Amén Y aquí hermano La historia Da un giro triste Porque Se comienza a hablar Entonces De la muerte De uno de los doce Vamos a ver El encabezado Que sigue Hechos 1.15 La horrible muerte De un apóstol La horrible muerte De un apóstol Hechos 1.15 Al 20 Lea ahí conmigo En aquellos días Pedro se levantó En medio De los hermanos Y los reunidos Eran como 120 en número Y dijo Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese La escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por la boca De David Acerca de Judas Que fue guía De los que Prendieron a Jesús Y era contado Con nosotros Y tenía parte En este ministerio Este pues Con el salario De su iniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó Por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Y fue notorio A todos los habitantes De Jerusalén De tal manera Que aquel campo Se llama en su propia lengua Aseldama Que quiere decir Campo de sangre Porque está escrito En el libro De los salmos Sea hecha De cierta Su habitación Y no haya Quien more en ella Y otro Tome su oficio Todo estaba bien Estaban orando Estaban gozosos Pero Pedro Hermanos Tiene que interrumpir La oración Y comenzar A hablar Y a contarles Lo que había pasado Con Judas Había sido trágico Porque Judas No solamente Había muerto Sino que había Traicionado Al Señor Y también Se había Suicidado Por donde usted Le buscara Era una historia Fea Vamos a ver Poco más adelante Unos detalles Acerca de la muerte De Judas Pero lo primero Que vemos ahí Una de las cosas Que vemos primero Es que era Muy poca gente Dice que eran 120 los que Estaban reunidos En ese lugar Dios Requirió Solamente De un grupo Pequeño De personas Que se comprometieran Para hacer Su voluntad Para obedecer La gran comisión Que los había Mandado A llevar a cabo Se enfrentaron Valientemente Al mundo A todas Las dificultades Que había Delante de ellos Para poder Llevar el evangelio La mayor parte De ellos Hermano Murieron como Mártires Dando su vida Por el testimonio Que estaban presentando De Jesucristo Y esto puede Aplicar A nuestras vidas Hermano Cuando a veces Nosotros Tenemos principios Pequeños En nuestra vida Por ejemplo A lo mejor Tú eres El único cristiano En la fábrica Donde trabajas Si es que Trabajas en una fábrica Y hay otros 100 que no son Cristianos O en la compañía Donde estás Quizás eres El único cristiano O en la escuela O en algún En alguna atmósfera En la que tú Te desempeñas Eres el único cristiano O la única cristiana Y lo que el Señor Demostró Hermanos Con estos 120 Era Que Se pueden hacer Muchas cosas Aun cuando las cosas Parecen muy difíciles Con la ayuda del Señor Siempre es posible Hay quienes dicen Hermanos Basados en la cantidad De población Que había en aquel entonces En Jerusalén Quizás los datos Varían de un historiador A otro Que por cada discípulo De estos 120 Había 30 mil personas Que no eran cristianas O sea Por cada uno Entonces imagínese Si ellos tenían Que evangelizarle al mundo Hablando solo Del área de Judea No estamos hablando Del mundo entero En aquel entonces Sino solo en esa área De Judea Que la tarea Se miraba colosal Que 120 personas Hermano Ganaran al mundo Y eso sucedió De hecho El mismo imperio romano Los emperadores romanos No pudieron frenar A la iglesia En a los cristianos Porque aunque tuvieron Un principio pequeño Dios estaba con ellos Y su postrera estado Vino a ser un estado Muy poderoso Por la ayuda del Señor Dice Pedro Hermanos Era necesario Que se cumpliese La escritura Y está a punto De hablar Profecías Acerca de Judas Que había traicionado Al Señor Dice Porque Eso fue dicho Por la boca de David Eso fue lo que dijo El Espíritu Santo Por la boca de David Y aquí hay un principio El principio es Que lo que está escrito En las páginas De la Biblia Aunque sabemos Que fue escrito Por la mano De un hombre Es la palabra de Dios Porque note Lo que dice Pedro Esto es lo que dijo El Espíritu Santo Es decir Dios Por boca de David Eso es la Biblia La Biblia es La Biblia es 100% humana Hay mucha gente Que se complica mucho Con esto Por fin La Biblia es Es de hombre O es de Dios Nosotros tenemos Que entender algo La Biblia es 100% humana Porque fue escrita Por hombres Y 100% divina Porque fue inspirada Por Dios Esa es la postura Teológica Que nosotros tenemos Acerca de las escrituras A diferencia De algunos otros Libros sagrados Como el Corán Que enseñan Que cuando se escribió Fue 100% divino Porque el que lo escribió Cayó en una especie De trance Y no supo Ni lo que estaba escribiendo Nosotros no creemos eso Entonces creemos Que Dios utilizó Las facultades De las personas Para que estuviera Escrita aquí Su voluntad Siendo cada palabra De lo que está aquí Palabra de Dios Dice que las profecías Eran acerca de Judas Dice que fue uno De los que guiaron A los que prendió Al Señor Y que era parte Dice de este ministerio Él estaba con nosotros Les dice el apóstol Pedro a los presentes Ok Y lo que va a decir De él Pues obviamente Es feo Porque acabó Siendo el traidor El que vendió Al Señor Jesucristo Y a lo largo De la historia Al igual que Judas Han habido hombres Hermano Que han sido enemigos Acérrimos De Dios Y del pueblo De Dios Y siempre Les ha ido mal Siempre Tanto en la Biblia Como en la historia Secular Un cantante De los Beatles Dijo que ellos Eran más famosos Que Jesucristo Y rapidito Lo mataron El que construyó El Titanic Dijo que ni Dios Lo podía hundir En su primer viaje Se hundió El Titanic Y mucha gente Que se ha atrevido A levantar su mano Contra Dios Siempre Acaban siendo derrotados Porque Dios Es Dios Y eso hablando De la historia Común De nuestros días Pero en la Biblia Vemos a hombres Como faraón Quien decía Yo soy Dios Como van a ir Estos hebreos Al desierto A adorar a Dios Si yo soy Dios Y Dios Lo puso sobre sus rodillas Con todas las plagas Y lo hundió en el mar Y lo ahogó Amán Un enemigo De los judíos En el tiempo de Esther Que quería erradicar A los judíos Porque odiaba Mardoqueo La razón Porque odiaba Mardoqueo Es porque Amán Era descendiente De Agag Y Mardoqueo Era descendiente De Saúl Y Saúl Fue el rey Que fue a invadir A Malek Y por eso Había un odio Entre ellos Dice la Biblia Que no lo podía Ni ver Amán podía Estar muy feliz Pero si veía Mardoqueo Se le amargaba Toda su vida Y quiso destruir A los judíos Por ese odio personal Que le tuvo A una persona Y acabó ahorcado En la horca Que él preparó Para ahorcar A Mardoqueo Y que me dice De Herodes Que en tiempos De Jesucristo Quiso acabar Con Jesucristo Y no pudo Con el Señor Y así Ha habido Muchos hombres Pero sin lugar A dudas Hermano Creo yo Que el que ha pasado A ser el villano Más grande De la historia Es Judas Porque Judas Levantó Su mano Contra el mismo Dios Contra El Señor Jesucristo Algo importante Hermano Que debemos Aclarar Sobre estos Malvados Hermanos Es Que estos No son como Fieras salvajes Que se levantan Contra Dios Y contra su pueblo A hacer lo que ellos Quieren Son como perros Encadenados Que Dios Simplemente les da Un poquito de vuelo Pero llega un momento En que se lo quita Porque Dios Es soberano Faraón llegó Hasta donde Dios Quiso que llegara Dios mismo Endureció su corazón Hasta donde Dios Lo permitió Amán igual Herodes también Y Judas también Lo que vamos a ver A continuación Es que él no era Alguien Que estaba haciendo Todo lo que quería Según su voluntad Contra Jesucristo Sino que Dios mismo Siglos antes Había profetizado Que él eso Iba a hacer Y que todo está Bajo el control Soberano del Señor Algo importante Que hay que aclarar De cerca de Judas Hermano Y que a mucha gente Le causa confusión Es que Judas Nunca fue salvo Mucha gente batalla Con eso de una forma Tan impresionante Inclusive iglesias Que enseñan Que gracias a Judas Nos salvamos Si Y dicen que Judas Está en el cielo Porque el Señor Dicen que después que murió Fue al infierno Lo salvó Y la lógica Que aplican es Que sin Judas No hubiera habido traición Sin traición No hubiera No habría muerte de Cristo Y sin muerte de Cristo No habría salvación Entonces nosotros Le debemos la salvación A Judas Pero es gente Que no lee las escrituras Que no pone atención Al detalle Cuando lee los pasajes Porque claramente Aprendimos Cuando vimos el evangelio De Juan Que Judas nunca fue salvo Y se lo voy a repetir Mire lo que dijo Jesús En Juan 6.64 Algunos de vosotros No creen Porque Jesús Sabía desde el principio Quien no creía Y quien lo había De entregar Y mire lo que vimos En Juan 6.70 Al 71 No os he escogido No os he escogido Yo a vosotros Los doce Y uno de vosotros Es el diablo Y hablaba De Judas Iscariote Está clarísimo Judas nunca fue salvo Y siempre nos resultará Incomprensible Hermano La traición de Judas Pero lo que tenemos Que entender Es que fue profetizada Por el Señor O sea En nuestro entendimiento humano Hay un momento En donde nuestra mente Topa Y nosotros ya no podemos Entender Cómo Dios Predestinó Para este propósito A Judas Pero es que eso es lo que Dice la escritura Y eso es lo que Nosotros tenemos que enseñar Ha habido muchas teorías Para tratar de resolver La traición de Judas Algunos han sugerido Que Iscariote Viene de la palabra Keriod Y que eso quiere decir Que era el único Que no era Galileo Porque Keriod Era un lugar Cerca de Jerusalén Entonces algunos dicen Este era Judas Iscariote Todos los demás Eran Galileos Solo él era de otro lado Por lo tanto Siempre se sintió Ajeno en el grupo Siempre se sintió Como el forastero del grupo Como el que no encajaba En el grupo Y por eso es que No se identificó Con Jesús Al punto que debió hacerlo Y lo traicionó Otros han dicho Sencillamente Lo hizo por dinero ¿Ok? Sabemos que lo hizo por dinero Pero había una motivación Detrás de todo eso Un odio personal ¿No? Un odio personal Hacia el Señor Finalmente Hermano Haber vendido El hecho de que Judas Haya vendido a Cristo Por dinero Resulta ser La venta Más barata De la historia Porque se vendió Al amo del mundo Por el precio De un esclavo Otros han dicho Que la palabra Iscariote Viene del latín Sicarios Que quiere decir Asesino a sueldo En Palestina Había una Organización Terrorista Nacionalista Que Practicaban Este tipo De Acción De matar A los soldados romanos Y se levantaban Contra el imperio romano Tratando de liberar A la nación Entonces Algunos han dicho Tal vez Judas Cuando vio los poderes Del Señor Dijo A este lo necesitamos Como líder De nuestro partido Para acabar con Roma Pero Llegó un momento En que a Jesús Lo quisieron coronar Como rey Y Jesús dijo Yo no vine a eso Y se escondió Y Judas dijo Este no es el líder Que necesitamos Porque no está dispuesto A usar la violencia Y la fuerza Que necesitamos Para derrocar A Roma Pero esta es la más Factible hermano La cuarta Y es que es la que es bíblica Porque podemos suponer Muchas cosas Y leer muchas cosas Pero de acuerdo Al contexto De la historia De Judas Hermano Lo que podemos entender Según lo que pasó Con Judas Es que Judas En sí No estaba contando Con la muerte De Jesús Él no estaba contando Con eso Él no estaba contando Con que A raíz de su traición Jesús iba a morir Él lo que estaba contando Era Que a raíz de su traición Jesús se iba a manifestar Jesús iba a decir Bueno ya no me queda otra Me tengo que manifestar No me puedo dejar Matar por esta gente ¿Cómo voy a dejar Matar yo? Si yo tengo el poder Para llamar Legiones de ángeles Y que acaben Con toda esta gente Eso era lo que Judas pensó Tal vez ponerlo Bajo presión Para que él se manifestara Y liberara Jerusalén De Roma Pero su plan Fracasó Rotundamente Porque precisamente Jesús había dicho Ya Que él había venido A poner su vida Por sus amigos Por eso la reacción De Judas es esta Dice Que cuando él vio Que Jesús murió Se arrepintió Que mejor Tendríamos que entenderlo Le dio remordimiento Y fue a devolver el dinero Y dijo Ha entregado sangre inocente Porque él no pensó Que Jesús iba A acabar muerto En la cruz Mire lo que dice aquí Hermano Dice Con el salario De su iniquidad Compró un campo Y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Marquen su Biblia Mateo 27 3 al 5 Porque es claro Que Judas Se suicidó Mateo 27 3 al 5 Dice claramente Que Judas Se ahorcó Ok Y Lucas Y Lucas Dice aquí hermanos Que cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Hay gente que a lo mejor Piensa que es una contradicción Pero en realidad No es una contradicción Es bien fácil De armonizar Mateo Y hechos Porque son complementarios Ok Si Si Mateo dijera Que Judas tomó un veneno Y se murió Pues si habría una contradicción Pero Mateo lo que dice Es que se colgó Ok Y Lucas En hechos Lo que dice es que Cayendo de cabeza Ok Y es bien fácil de resolver Para que caigas de cabeza Necesitas estar donde Necesitas estar colgado Necesitas estar pendiendo En la altura de algo Sujeto de algo De una rama de un árbol De una piedra En un acantilado De algo De un techo De alguna cosa Ok Para que pueda caer Y es bien fácil De armonizar el asunto Judas Se colgó Y estando colgado Cayó Y la escena Pues fue horrible Porque dice Que cayó de cabeza Y que todas sus entrañas Se derramaron Y fue algo tan espantoso Hermano Que dice Lucas Que esto fue notorio A todos los habitantes De Jerusalén Fue una escena horrible Una escena traumática Haber presenciado La muerte de Judas Ahí Hubo pintores En la edad media Que trataron de retratar En un dibujo La muerte de Judas Y pintaban demonios Halándole las piernas Mientras él estaba colgado Obviamente Ahí le estaban poniendo De su cosecha Y de su ficción Pero tiene sentido Y la explicación Que daban Era para que Se muriera más rápido Se matara más rápido Pero fue una escena Horrible Y eso fue lo que sucedió Con uno de los doce Apóstoles originales Que traicionó Al señor Por el precio Del dinero De un esclavo Pero Pedro Para consolar A los oyentes Les dice Hermanos Eso estaba escrito Ya en los salmos Y hay por lo menos Tres salmos Que dicen cosas Sobre Judas Que Pedro Está interpretando Que eran acerca De Judas El salmo 55 Por ejemplo 12 al 15 Predice la traición El salmo 69 Al 25 Dice que Iba a ser Hecha desierta Su habitación Y no habría Morador en su habitación Y el salmo 109 8 Dice que otro Iba a tomar su oficio Y todos estos pasajes De estos salmos Pedro viene Y por inspiración Del Espíritu Santo Les da la interpretación Correcta Dice Todo eso se refería A Judas Que traicionó Al Señor Prueba con la Biblia Entonces Que Judas Iba a ser parte Del ministerio Que Judas Iba a dejar El ministerio Hasta aquí Pero ahora Lo que está a punto De hablar es Lo que sigue Y ahora Que vamos a hacer Con esta vacante Ahora necesitamos A alguien Que reúna Los requisitos Para poder sustituir A Judas Y eso es lo último Que vamos a ver Los requisitos Para ser Apóstol El encabezado Que sigue El tercero Y último Los requisitos Para ser Apóstol Y sígame ahí Leyendo hermanos Hechos 1 Del 21 al 26 Es necesario pues Que de estos hombres Que han estado Juntos con nosotros Desde el tiempo Que el Señor Jesús Entraba y salía Entre nosotros Comenzando Desde el bautismo De Juan Hasta el día En que de entre nosotros Fue recibido arriba Uno Se ha hecho testigo Con nosotros De su resurrección Y señalaron a dos A José Llamado Barzabás Que tenía por Sobrenombre Justo Este yo creo Que era latino ¿Qué de nombres Tenía? Y a Matías Y orando Dijeron Tu Señor Que conoce Los corazones De estos Muestra Cual de estos Dos Has escogido Para que tome La parte De este ministerio Y apostolado De que cayó Judas Por transgresión Para irse A su propio lugar En otras traducciones Dice el lugar Que se merecía Hablando del infierno Y les echaron Suertes Y la suerte Cayó sobre Matías Y fue contado Con los once apóstoles Bueno Primeramente hermano Quiero aclarar Y yo creo que aquí Tal vez Este pasaje Va por fin A ponerle una A darle una respuesta A esta pregunta Que mucha gente Dentro de la iglesia Cristiana Creen Que los apóstoles Se equivocaron Al hacer esto Al poner A Matías Como sustituto De Judas La razón Por la que creen Que se equivocaron Es Porque creen Que el reemplazo Perfecto Para ser el apóstol Número doce Era el apóstol Pablo Que el apóstol Pablo Debió de haber sido El apóstol Número doce Suena muy bonito Y tú Si te pones a pensar Dices Tiene sentido Porque Matías No vuelve a aparecer más Esta es la última vez Que se menciona Matías Nunca más Aparece en el libro De hechos Pero hay un problema Eso no es lo que dice La Biblia Eso no es lo que dice La Biblia Y cuando lees Este pasaje Claramente Podemos aprender Por qué Matías Fue el número doce Y Pablo no fue ¿Por qué? Por los requisitos Mire los requisitos Hombres Que han estado Con nosotros Todo el tiempo Desde el bautismo De Juan Hasta el día En que fue recibido Arriba Estos son los requisitos Que Pedro Comienza a enumerar Para que Para los candidatos A sucesor De Judas Prácticamente En pocas palabras Tenía que ser uno Que había sido testigo De todo el ministerio Terrenal de Jesús ¿Desde cuándo? Desde que Jesús Se bautizó Con Juan el Bautista Hasta el día Que Jesús ascendió Dice que en ese lapso De tiempo El hombre tuvo Que haber estado Siempre ahí Como testigo Del ministerio Terrenal de Jesús Este requisito Hermanos Nosotros sabemos Que Pablo No lo reunía Entonces ahí está La respuesta ¿Por qué Pablo No lo reunía? Porque Pablo Se convirtió A Cristo Mucho después No estuvo ahí En ese periodo De tiempo Que era el requisito Que había De estar Entonces hay quienes Dicen Ok Entonces si Pablo No reunía Los requisitos Para ser apóstol ¿Por qué fue apóstol? A ver Pensemos un momento Si Pablo No reunía Los requisitos Para ser apóstol ¿Por qué le llamamos Apóstol? Y la respuesta Está ahí misma En el pasaje El sustituto Hermanos Que se está buscando Es el sustituto De Mateo Perdón De Judas El sustituto De Judas Y es El sustituto De Judas El que debe De reunir Estos requisitos Estos requisitos Que se mencionaron Ahí Los debía De reunir El sucesor De Judas ¿Pablo Era sucesor De Judas? No Pablo no fue Llamado Para hacer eso Pablo fue Llamado Para ser apóstol A los gentiles Entonces el problema Está en que nosotros Querramos aplicarle Esos requisitos Que eran para El sucesor De Judas A Pablo Cuando Pablo Fue llamado Para hacer Otra cosa Ser un apóstol Hermano A los gentiles Aquí que se estaba Buscando hermano Se estaba buscando Al número 12 El número 12 Tenía que parecerse A los 11 Que mencionamos Ya Y esos 11 Habían estado Desde el principio En el ministerio De Jesús Desde que Jesús Fue bautizado Hasta que El Señor Ascendió Y esa es la respuesta Es bien sencilla Los requisitos Para los apóstoles Hermano Que iban a ser Los apóstoles De Cristo De los 12 Era que tenían Que ser testigos Del ministerio De Cristo Desde principio A fin El ministerio Terrenal De Cristo Y luego Ya sabemos Hermano Que el Nuevo Testamento Llama apóstoles Por ahí En otros sentidos A otras personas Como Bernabé Cuando está con Pablo Como Jacobo El medio hermano Del Señor Que llegó a ser Apóstol También Y se le llama Apóstol Y como Pablo Que también es Llamado apóstol Porque fue llamado El apostolado Por Jesucristo Para ser Apóstol Hermano A los gentiles Ahora aquí viene Una pregunta Bien interesante ¿Hay apóstoles Todavía? Bueno Según el Nuevo Testamento No hay apóstoles Más No hay más apóstoles Ni profetas ¿Ok? Como si había apóstoles Y profetas En el Nuevo Testamento Eso ya no existe Hermanos ¿Ok? ¿Por qué? Porque el canon De la Biblia Está cerrada Cerrado Y los apóstoles Y los profetas Fueron usados En el siglo I Para escribir Lo que está escrito aquí Pusieron el cimiento De la doctrina De la iglesia Ya nosotros Tenemos toda la doctrina Por ejemplo Hay gente que me dice a mí Pastor ¿Y quién es su apóstol De usted? ¿Quién es su cobertura? Bueno Pedro Jacobo Juan Los que están aquí En las escrituras Porque ellos pusieron La doctrina Que nosotros predicamos ¿Si? ¿Y quiénes son los profetas En el Nuevo Testamento? Los profetas En el Nuevo Testamento Son los que predican El Evangelio Porque esta es la palabra Profética más segura Que no lo que alguien Se levante por allá Y diga Así dice el Señor Que yo soñé Que el Señor me mostró Que el Señor me reveló Tenga cuidado Con todas esas cosas hermano Porque por eso Es que hay muchísimos abusos Dentro de la iglesia Si quiere abundar Más en el tema Yo tengo prédicas Ahí en YouTube Sobre estos temas De los profetas Y los apóstoles Pero obviamente hermanos Nosotros sabemos Por la escritura Que por lo general Yo siempre he dicho Si alguien dice Que es apóstol O profeta Sal huyendo Porque eso es peligrosísimo Y para ir terminando Hermanos Dice que echaron suertes Propusieron a estos dos hombres Que reunían los requisitos Justo y Matías Y echaron suertes Y con esto quiero cerrar Comentando esto Porque esto es también Algo que nos causa Mucha molestia a veces ¿Cómo es eso De echar suertes? Porque nosotros entendemos El contexto De las suertes de hoy Y las queremos comparar Con las suertes Del Antiguo Testamento Que eran dos cosas diferentes Las suertes de hoy Que nosotros echamos un volado O decimos Espero tener buena suerte Esta semana Y nosotros pensamos Que esas suertes Son las mismas Del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Cuando habla de suertes Por ejemplo En Proverbios 16.33 Que dice que Se puede echar Los hombres pueden echar La suerte Y al final Dios es el que decide Esa suerte Lo pueden leer en su casa Y entonces Obviamente nos enseñan mucho ¿Verdad? Que la suerte Que todo eso es malo Pero se está refiriendo A un contexto A dos contextos diferentes Porque las suertes Del Antiguo Testamento Eran permitidas Eran practicadas Proverbios 16.33 Lo dice así Entonces Este es el contexto De este pasaje hermanos Cuando en la sinagoga Se le iba a dar Un puesto A una persona Y se estaba buscando Que esa persona Fuera elegido por Dios Se ponían En una vasija Unas piedras Digamos De diferentes colores O con el nombre De la persona Que se quería Que los candidatos Para ver si alguien Ocupaba ese puesto Se sacaba el nombre Y esa persona Era la que se entendía Que era la designada Por Dios Y eso fue lo que hicieron Los apóstoles aquí Ahora ¿Está esto vigente? Claro que no Claro que no está vigente ¿Por qué hermanos? Porque ahora Cuando esto se escribió Esto no estaba terminado Cuando esto se escribió Hechos No estaba terminado esto Ahora nosotros Tenemos esto De hecho busque En todo el Nuevo Testamento Que se vuelva a echar suerte No aparece Es la última vez Que sucede Justo antes De que venga El Espíritu Santo Llene de poder A los apóstoles Nazca la iglesia Y por ese poder Ellos estén inspirados Para escribir esto Que es la Biblia Y aclaro esto Para que no nos cause Molestia Porque a veces Somos muy legalistas En eso de los volados O cosas así Realmente no tiene Nada de malo Es más Si yo echo Una moneda al aire Y Dios es soberano Que va a caer Pues lo que Dios quiera O que va a caer Lo que yo quiera Claro que no Porque Dios controla Todas las cosas Dios tiene control De todas las cosas Y por último hermanos Dice que el que salió Ganador aquí Fue Matías Y Matías significa Regalo de Dios Y eso es lo que fue Para la iglesia Un regalo de Dios Justo antes De que naciera la iglesia Porque era Lo último Que se necesitaba Ya Para tener Los recursos adecuados Y ahora Estuvieran Todos los hombres Adecuados Que se necesitaban Y en el siguiente capítulo Viene el Espíritu Santo Y nace La iglesia cristiana Vamos a orar Comparte Suscríbete Dale like Gracias por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones